bien, efecto invernadero eso es un efecto natural el hombre que ha hecho el ser humano, lo que hace es aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero y eso produce un doble efecto que el tercio de la radiación incidente del sol que calienta la atmósfera tenga más gases para calentar, digamos, entonces haya un aumento de temperatura por el tercio de la radiación incidente que calienta los gases, y después otro efecto sumado a ese que es cuando la tierra emite esta radiación que es producto del calentamiento de la superficie de la tierra obviamente del reflejo en los polos en la nieve, no sé qué en los hielos continentales y demás, esto se refleja bueno, ahí hay de nuevo, vuelve a calentar estos gases, bien entonces se produce un doble efecto de calentamiento agregado al que ya había naturalmente esto produce el calentamiento global, entonces la relación entre el calentamiento global y el efecto invernadero es que el calentamiento global es una consecuencia del efecto invernadero calentamiento global es el aumento gradual de temperatura debido a la mayor emisión de gases de efecto invernadero bien, más o menos con un lenguaje así tienen que explicarlo entonces hay palabras que tendríamos que ir cambiándolas por un lenguaje un poquito más técnico para que se entienda un poco más yo para eso les he en la próxima filmina hay este último no lo vamos a ver se lo voy a dejar pero es buenísimo este pib es un físico un doctor en física gallego que yo les recomiendo canario en realidad que les recomiendo que sigan su canal que es muy bueno y ahí explica un poco más de lo que es el el calentamiento global en sí más que el efecto invernadero pero fíjense este primero es muy sencillo y explica el efecto invernadero muy cortito después después se los dejo para que lo puedan ver más grande pero por ahora lo vamos a ver así chiquitito gracias 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 profe no se escucha nada del video igual ah no están escuchando no no se escucha nada se escucha un buen museo pero nada más que fracaso esto para si es que me parece que no comparto el audio que si ahora tengo libcomputer audio a ver para no se escucha nada y no se escucha nada y y y i y y i i Gracias. ¿Pueden ver esta pantalla? Sí. Bien, ¿se escucha? A ver, para mí. ¿Se escucha? Se escucha muy bajito, casi nada. Bueno, vamos a seguir, porque si no vamos a estar mucho con esto. Dejo los dos videitos, los tres videos. Yo les pido, por favor, véanlo, porque es muy interesante cómo lo van desarrollando. Más lo que les expliqué yo, debería quedar bastante cerrado el tema. Ahora les comparto la presentación. ¿Dónde estamos acá? Bueno, hagamos de cuenta que el efecto invernadero ya lo entendimos. ¿Por qué insisto en el efecto invernadero? Porque estamos viendo captura de dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono, lo que más nos importa es capturarlo de la quema de combustibles para no emitirlo a la atmósfera. Tendríamos dos acciones que hacer si entendemos que el dióxido de carbono es malo en la atmósfera. Una es emitir menos o capturarlo, y la otra es sacarlo de la atmósfera. No sé si me explico. Lo que ya hay, sacarlo, o sacar lo que se pueda. Y la otra es emitir menos. Entonces, bueno, para la menos emisión estamos viendo ahora los métodos de captura. Este se llama flujograma. Esta cuestión es muy interesante para que la puedan ver después ustedes. Entonces, fíjense, estas son las fuentes de dónde sale la energía y en qué se usa después. Esto me parece que es interesante para que después lo puedan estudiar tranquilos. Fíjense, en la producción de energía, lo que yo hago de energía va a parar a qué? A mucha industria, en combustibles industriales, a generación de electricidad. Todo esto va a parar a las industrias. También los procesos industriales y uso de productos van a parar a las industrias. Residencial también usa mucho de esto. Generación de electricidad, combustibles. Y también usa de residuos sólidos urbanos, de lo que tenemos acá abajo. Va a parar acá los residenciales. Esto sería, ¿dónde se genera y en qué se usa? Porque no es lo mismo discutir el uso que discutir la generación. Acá tenemos, ¿se acuerdan que habíamos visto? Energía, procesos industriales, agricultura y residuos. Bueno, ¿dónde va a parar lo que se está generando en esas fuentes de energía? Va para residencial, la industria de transporte. Nosotros deberíamos actuar sobre esto para poder reducir esas emisiones. Si yo quiero reducir las emisiones de dióxido de carbono por producción de energía, debería fijarme a dónde va a parar toda la energía que produzco y reducir estos consumos. ¿Bien? Eso es una forma de verlo. La industria es una cosa importante, pero fíjense, el transporte es súper importante. El transporte es súper importante. Si yo reduzco el transporte y la energía residencial, ¿cómo podría reducir la energía que se produce para residencial? Y hacer casas más eficientes, tener mejores asoleamientos para que no necesite prender la luz a las 3 de la tarde, sino prender la luz más tarde. Hacer casas que tengan mejores aislaciones térmicas para que no necesite prender la estufa tan temprano, ¿se entiende? Bueno, tener mayor eficiencia energética en las residencias. Y después en el transporte, si yo uso mucho combustible fósil en el transporte, estoy emitiendo mucho dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora, si yo ese transporte lo hago más eficiente y la gente deja de ir en su auto particular de a uno al centro y pueden tomarse un transporte público, ir 40, 50 personas arriba de un solo motor, digamos, y reduzco muchísimo las emisiones. Serían 60 autos menos. Entonces, bueno, hay que pensarlo desde ese lugar. Por eso les puse este gráfico que para mí me parece muy bueno. Se llama flujograma. ¿Bien? Bueno, esto lo van a leer después. No es lo que me interesa ahora. Es importante, pero no es lo que me interesa ahora. Ahora vamos a abordar sobre todo el tema de la captura del dióxido de carbono. Tenemos la fase de la captura y el almacenamiento del dióxido. La primera es la captura propiamente dicha. Después el transporte de ese dióxido que capturamos. Dónde lo almacenamos y el monitoreo de lo que sería el almacenamiento. Para la captura tenemos tres principales. Hay una cuarta, pero que no es tan importante. Sería capturarlo post-combustión, o sea, después de la combustión, capturarlo antes de la combustión o por oxicombustión que sacándole directamente el nitrógeno. Ya vamos a ver. Y en el transporte tendremos o tuberías, o ductos, conductos, barcos y camiones y ferrocarriles. Y en el almacenamiento vamos a ver dónde lo podemos almacenar. ¿Por qué uno diría lo meto abajo de la tierra? Uno diría, bueno, no, pero es como esconder la mugre bajo la alfombra. Ustedes saben que el dióxido de carbono mayormente proviene de la quema de combustibles fósiles. Tanto carbón, gas en muy poca medida o mucho menor medida, y petróleo. ¿Eso dónde estaba antes que lo usáramos? Debajo de la tierra. En algún momento, durante las glaciaciones, hubo mucho dióxido de carbono en la atmósfera, después disminuyó y se mantuvo debajo de la tierra. Bueno, es una opción almacenarlo debajo de la tierra. Ya vamos a ver. La captura y almacenamiento de dióxido es una tecnología surgida en los últimos años que ha recibido gran impulso como una opción para mitigar el cambio climático, y la cual consiste en capturar el dióxido de plantas industriales o de fuentes emisoras de este gas. Eso es lo que le decía. Eran dos partes. O sacar el dióxido que ya hay en la atmósfera, o emitir menos. Esto sería para la parte de la emisión. Para posteriormente que se almacene geológicamente de una manera segura. O se puede reutilizar. Cumple con dos aspectos fundamentales de suma importancia para el bienestar humano, los cuales son la regulación de los gases de efecto invernadero y la reutilización, en algunos casos, de estos gases. Son cuatro las tecnologías que existen en este momento para capturar el dióxido en plantas de producción. O sea, cuando yo estoy quemando combustibles fósiles, porque después vamos a ver cómo sacarlo de la atmósfera. La precombustión, como les decía, consiste en capturar el dióxido en el aire antes de la combustión. Yo tengo un combustible fósil, por ejemplo, supóngase nafta. Bueno, le saco el dióxido antes de la combustión para que no se produzca, digamos, tanto dióxido en la propia combustión, o le saco moléculas de carbono. Oxicombustión, se basa en la captura del dióxido con los gases de combustión, ya una vez que se produjo la combustión, pero de un proceso de combustión entre combustible y oxígeno. Ya lo vamos a ver. Pre-oxi y post-combustión serían los tres principales. Se denomina así a la captura del dióxido de los gases después de la combustión de combustible y aire. De estas tres tecnologías, la que más se puede adaptar en este momento a la industria que tenemos es la post-combustión. ¿Por qué? Porque las plantas ya están hechas y ya queman combustible fósil. Entonces, es mucho más difícil adaptar una pre-combustión o una oxi que una post-combustión que ya está hecha. Esto se adaptaría en las chimeneas, digamos, de la industria. ¿Bien? Bueno, el Chemical Looping Combustión es basado en la captura del dióxido creado en la combustión con oxígeno transportado en un metal, en un catalizador. Esto es como una tecnología muy nueva que todavía está en investigación y la puse porque existe, pero no es la que vamos a estudiar. ¿De qué depende usar un método u otro? La POS, la PRE o la OXI. El uso de cada uno de estos métodos dependerá, entre otras cosas, de la concentración de dióxido, la presión del gas y el tipo de combustible que se usa. ¿Bien? En la combustión también tendremos que tener en cuenta que según el combustible que se esté usando o se esté quemando en la turbina de gas, aparecerán impurezas en los gases de combustión, como vapor de agua, SOX, NOX y monóxido de carbono. Eso también hay que depurar. La corriente de gas generada en la combustión de combustibles fósiles contiene, fíjense, entre el 4 y el 14% de dióxido de carbono. Es bastante poco, ¿bien? Dependiendo del combustible utilizado, siendo el resto principalmente nitrógeno. Acuérdense que el aire tiene el 80% de nitrógeno. Entonces, bueno, el nitrógeno se calienta, va a la combustión, no reacciona con nada y sale caliente. Y es un gas que nos está perdiendo energía porque se lleva calor. Si quisiera almacenar directamente esa corriente, los costos de transporte serían prohibitivos, debido a la dificultad de mover un caudal tan alto y a las dificultades técnicas de comprimir una corriente diluida de dióxido. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el nitrógeno de ahí y dejar la mayor cantidad de concentración de dióxido de carbono. El nitrógeno nos complica todo, nos complica el movimiento del caudal y demás. Asimismo, se disminuiría el tiempo de utilización de los depósitos de CO2. ¿Por qué? Porque si yo guardo en un tanque un montón de nitrógeno que no me está haciendo mal, digamos, y hay poco dióxido de carbono, se llenarían rápido todas las reservas, los tanques, y no tendría cómo guardar el dióxido. Hay que sacar el nitrógeno. Para ello es necesaria la utilización de tecnología que permita la separación del dióxido del resto de los gases de la combustión. Vamos con la primera, la precombustión, que sería una captura del dióxido previa a la combustión. En este proceso se lleva a cabo la gasificación o reformado de combustibles fósiles. Acuérdense de combustibles fósiles estamos hablando, supongas, de nafta o gasoil, que no es un compuesto puro, digamos, no es una sola molécula, son un conjunto de moléculas que forman las naftas, los gasoil y demás. Entre ellos están los octanos, que son los que, digamos, proveen mayor cantidad de energía. Da lugar a una corriente rica en monóxido e hidrógeno. Cuando yo gasifico ese combustible fósil, este gas de síntesis, que sería este, monóxido y hidrógeno, se lleva a un reactor que se llama WGS, donde se transforma el monóxido en dióxido, produciéndole el proceso hidrógeno. No es que esto se transforme en hidrógeno, sino que al venir la corriente con esta mezcla, y yo producir dióxido, separo el dióxido y me queda el hidrógeno. ¿Cuál sería mi combustible? Al final que me queda, porque esto es pre-combustión, el hidrógeno. Acuérdense que un hidrocarburo, por ejemplo, en la nafta, tiene moléculas formadas por átomos de carbono y de hidrógeno principalmente. Bueno, si yo pudiese separar esos dos elementos o esas sustancias, podría tener hidrógeno por un lado y el carbono en forma de dióxido de carbono por otro y lo puedo separar. Eso sería previo a la combustión, ni siquiera he combustionado. Finalmente, se separa el dióxido de la corriente gaseosa por un proceso semejante al utilizado en la captura de dióxido posterior a la combustión, que sería el otro, el post-combustión, obteniéndose una corriente de hidrógeno prácticamente pura. Sería así. Tenemos el aire que entra con nitrógeno, recuerden, mucho nitrógeno y oxígeno. En ese equipo que se llama ASU, que es un equipo separador de nitrógeno, separo el nitrógeno y lo venteo a la atmósfera, me queda mayoritariamente el oxígeno, le sumo, digamos, vapor de agua y lo mezclo con el gas que viene, con el combustible que viene para la combustión, antes del proceso de combustión. Va el reactor este, eso sería la gasificación, acá se produce, que es la que me produce monóxido e hidrógeno. Al inyectarle esto, el oxígeno y el vapor de agua, se produce una reacción química con el combustible que me libera básicamente monóxido e hidrógeno. En este reactor es donde se produce lo que se llama el dióxido de carbono, se oxida el monóxido que tenemos acá y pasa a dióxido. Acá se separa el dióxido y el hidrógeno, se comprime, se almacena el dióxido y nos queda el combustible más puro que sería el hidrógeno. Y con esto produzco electricidad y calor, digamos ya. El tema es que esto, la combustión de hidrógeno que produce agua. Bien, entonces no es nocivo para el ser humano ni para la atmósfera. Entonces yo, este combustible lo puedo usar, es mucho más puro que el dióxido que es más contaminante. ¿Cuál sería entonces la clave de esto? Entender que la separación del dióxido de carbono se produce previo a la combustión. Yo no quemo el combustible, primero lo gasifico, lo convierto a dióxido de carbono y lo separo y me queda hidrógeno puro. Ya vamos a ver la diferencia con el otro, con el de postcombustión. Este sería una plantita, acá está medio neochombia, ha quedado justo la otra atrás, pero bueno, sería básicamente lo que es la planta. Fíjense, acá entra el aire, se separa el nitrógeno, acaba el oxígeno, es lo mismo que vimos anteriormente, nada más que hecho medianamente como en 3D, en perspectiva. Acá tenemos la gasificación, acá se mete el combustible, se gasifica con esta mezcla de oxígeno y agua, bien, estos son todos filtros para remover partículas y acá es donde se separa, acá en este sería el WGS, que sería el que convierte a dióxido, acá se separa, se comprime y se almacena el dióxido y por acá viene el hidrógeno, va a la turbina de gas y produce electricidad, pero produce una electricidad limpia porque lo que sería el efluente gaseoso de acá es agua, el vapor de agua, entonces sería bastante limpia, es una tecnología bastante cara, pero bueno, nos sirve para que no eliminar dióxido de carbono en la atmósfera sino lo mandamos por acá comprimido y lo podemos almacenar, eso sería la precombustión, oxicombustión, fíjense, combustión sin nitrógeno, acuérdense que la combustión es una reacción química, es una reacción química que involucra el oxígeno y el carbono básicamente, en este caso, los sistemas de combustión sin nitrógeno utilizan oxígeno en lugar de aire para la combustión del combustible con objeto de producir un gas de combustión compuesto únicamente por vapor de agua y dióxido de carbono, si ustedes se acuerdan, cuando tenemos la combustión le inyectamos aire para usar el oxígeno del aire, porque es barato, porque es gratis, digamos, el aire está gratis, pero si yo lo que hago es usar en vez de aire oxígeno, mejoro mucho la eficiencia y produzco un aire limpio sin nitrógeno, mucho menos voluminoso y sin muchos productos que viene con el aire, pero claro, es muy caro sacar el oxígeno del aire. Esto da origen a una corriente con alta concentración de dióxido y fácilmente separable del vapor de agua por condensación, el agua y no más condensa, se hace líquida y el dióxido queda como gas y se separa fácilmente. Entonces, la clave de la oxicombustión es en vez de hacer una combustión con aire, se hace con oxígeno puro, ¿está bien? Bueno, acá sería, el aire le separo el nitrógeno, me queda el oxígeno puro, genero la combustión con el combustible como viene, tenemos la condensación del agua, esta combustión produce calor que es lo que produce la electricidad y sería lo que aprovechamos, esta condensación de aire, de agua, me deja la corriente pura de dióxido, una parte se va a comprimir y almacenar y otra parte vuelve en reflujo para que se produzca una combustión más equilibrada, es una parte del proceso tecnológico, nada más, no es influyente para entender el proceso, pero si esto no se produce acá, si no viene esta recirculación de dióxido de carbono acá la combustión no es tan efectivo, pero bueno, no es tan importante. Esto sería la plantita, básicamente acá tenemos el aire, acá se produce la separación, se va el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, se combina con el combustible, se produce la combustión acá, bien, acá tenemos el vapor de agua, la turbina y producimos la electricidad y acá tenemos un equipo que remueve partículas sólidas del gas de combustión, ven que ya se produjo la combustión, acá tenemos el reciclo del dióxido y acá se va a comprimir y se almacena, básicamente. Acá se produce combustión, la única diferencia es que yo lo hago en vez de con aire, con oxígeno puro. La postcombustión sería el secuestro del dióxido, después que se produjo la combustión yo tomo el dióxido de lo que salió, pero también una combustión con aire. En este proceso la captura de dióxido se lleva a cabo en los gases de la combustión del combustible con el aire, acá no uso oxígeno, uso aire. Se cree que este tipo de captura de dióxido es la que tiene más potencial desde que puede ser adaptada a escala industrial, porque son las industrias que están ahora. El CO2 se captura con una presión mínima de un bar, con un contenido de dióxido entre el 3 y el 20%, que es en general lo que sale, el dióxido, acuérdense, 4 y 15, a unas temperaturas altas de unos 150 grados Celsius, conteniendo impurezas normalmente NOx y SOx. Esto sería adaptable a las industrias actuales, que son las que liberan dióxido de carbono en los gases de combustión. Acá tengo el combustible, lo mezclo con aire, se produce la combustión y saco el calor y la electricidad que es lo que yo ocupo en mi planta. Acá me salen los gases de combustión. Bien, se produce la separación del dióxido y acá libero nitrógeno y oxígeno separado del dióxido. El dióxido va a la compresión y se almacena. Así sería la planta. Bueno, tenemos el aire y el combustible mezclado como hacen en cualquier motor o en cualquier turbina o en cualquier, no turbina, quemador de una planta. Se produce la energía y esto es lo que aprovecha la planta industrial. Una vez que salen los gases de combustión tenemos un remover de partículas sólidas, remover de sulfuros y acá es donde se produce la separación entre el dióxido y el oxígeno. Acá se va el dióxido comprimido y bueno, el oxígeno se va para otro lado. Acá es el gas limpio que se va por ahí, que sería el oxígeno y el nitrógeno. Entonces el dióxido lo separamos de la corriente de los gases de combustión. Se va por acá. Entonces sería el principio de la poscombustión. Ahora veríamos cómo se separa el dióxido de carbono del aire que sería también otro punto súper importante ahora porque hay mucho dióxido de carbono del aire. Ya pasamos las 430 ppm que sería el límite para que no haya incidencia en el calentamiento global fuertemente. Ya las pasamos, en el 2015 las pasamos. Entonces es necesario que no solamente evitamos menos sino que saquemos dióxido de carbono del aire. ¿Cómo lo hacemos? Así. ¿Cómo podemos separar el dióxido? Ah, no, perdón. Esto sería una vez que ya tenemos el dióxido de carbono ¿cómo lo separamos de las impurezas? Esto todavía no es lo del aire. Por absorción química usando una solución de monoetanolamina, perdón, de MEA, el proceso es usualmente llamado amine scrubbing y es la tecnología para remover dióxido más comúnmente utilizada en la actualidad y es la que vamos a estudiar nosotros, la única que vamos a ver. Separación criogénica, ¿qué le suena? Enfriamiento. Enfriamos mucho, temperaturas criogénicas, el dióxido es separado físicamente del otro gas condensándolo a temperaturas criogénicas. Acuérdense que el nitrógeno y el oxígeno tienen puntos de ebullición mucho más bajos que el dióxido, entonces cuando el dióxido se hace líquido los otros siguen gaseosos y ahí los puedo separar. Este sistema no es atractivo pues el enfriamiento del gas de síntesis consume grandes cantidades de energía, electricidad, pero es una forma. Absorción por cambio de presión sería el otro, eso sería para aplicaciones más de hidrógeno que vimos de oxicombustión y la separación de membrana que sería lo que también se usa comercialmente, son equipos bastante más chicos aplicada para la separación de hidrógeno pero se requiere mayor desarrollo antes que las membranas puedan ser usadas con una escala suficientemente grande. Todavía está en estudio esto, no es algo que sea, la más importante y es la que vamos a ver es la absorción química del dióxido de carbono. Por absorción química es lo que vamos a ver que me interesa, metil etil amina, la MEA que se llama, es un producto industrial bastante usado. ¿Saben cómo es la metil etil amina la molécula? Y metil CH3, bien, etil CH3H2, muy bien, y amina. ¿De qué venía la amina? Recuerden que las aminas son el amoníaco cuando reemplazamos los átomos de hidrógeno por átomos de hidrocarburos, digamos, como de metil o etil, fíjense. Metil, como dijiste vos, esto lo había hecho pero me lo dijiste vos así que está sobrado. Metil, tiene un grupo metilo, etil, un grupo etilo y amina, un grupo amina. Un grupo amina es un amoníaco que le han reemplazado uno o más de los hidrógenos. Ese sería el amoníaco, ¿no es cierto? NH3. Bueno, para metil lo que hacemos es sacar un hidrógeno y ponerle un grupo, miren qué animación, ¿dónde han visto? Es impresionante. Esto ya es una amina, se llama metilamina. Bien, grupo metilo con una amina o un grupo metilo con amina. Y sacamos cuatro hidrógenos. Si yo, por ejemplo, reemplazara este hidrógeno con otro metil sería dimetilamina. Si yo reemplazara los tres hidrógenos con metilo sería trimetilamina para que sepan, ¿bien? En este caso, ¿con qué vamos a reemplazar este hidrógeno? Etil. NH3-H2. Excelente. Miren, ahí cayó. ¡Qué impresionante! Entonces sería metiletilamina. Esta es una molécula que captura el dióxido de carbono, es selectiva frente al oxígeno y a la demás impureza, lo toma y lo disuelve. ¿Bien? Entonces vamos a usar este producto industrial para capturar el dióxido de carbono de los gases que ya estamos sacando de cualquiera de las cosas que vimos recién para separarlo de todas estas impurezas. Esto es lo que pasa dentro de alguno de los tanques que vimos recién en todos esos procesos que por ahí es bonito el dibujo pero se entiende poco. Yo les recomiendo, vayan de nuevo a los dibujos y pónganse a ver muy despacito cada uno. ¿Bien? La vamos a entender con este con este coso mejor. Miren, mea pobre ¿qué sería? La metil etilamina pobre o sea sin dióxido de carbono y la mea rica sería con dióxido de carbono. ¿Está bien? Bien, gases de combustión lo inyectamos en una columna que se llama absorvedora y por acá es como que viene la mea pobre en forma líquida y acá viene en gas ¿Bien? Al pasar por acá se combinan la metil etilamina toma el dióxido de carbono del gas de combustión y se convierte en una amina rica en mea rica se convierte acá y acá sale el gas limpio ¿Bien? Tengo que seguir explicando todo esto pero el gas ya está tratado es lo que necesitábamos tratar el gas y sacar el dióxido de carbono entonces liberamos un gas sin dióxido ¿Bien? ¿Qué pasa ahora con el dióxido? Porque está mezclado con la amina va a un intercambiador de calor donde le sube la temperatura la mea rica va por acá esta tiene dióxido de carbono ¿Bien? Y acá está liberando el dióxido de carbono porque es una columna que se llama desorbedora hace lo contrario a esta esta es una columna de absorción y esta es una columna de desorción ¿Bien? Se produce porque la temperatura la que ingresa acá y la presión que hay acá y lo que está entrando por acá bueno es un proceso bastante más complejo pero en este equipo se produce la separación del dióxido de carbono y la amina la mea esto vuelve como amina pobre como mea pobre ¿Bien? Esto vuelve a pasar por acá calienta la corriente roja esto se enfría se vuelve a enfriar acá y ya tenemos la mea pobre fresca digamos para volver a ingresar al desorbedor a la absorción bueno más o menos no les voy a pedir tampoco más detalles de todo esto pero más o menos así funciona una columna o un una absorvedora de disorbedora de dióxido de carbono con amina que es el método más utilizado fíjense dos columnas dos enfriadores un calentador y nada más combinamos las corrientes y se produce el gas limpio y entra gas de combustión sucio y sale dióxido de carbono esto no es que lo tiramos al ambiente si no no me serviría nada esto me lo llevo lo comprimo y lo transporto y lo almaceno bien voy rápido porque me faltan un par de filminas y quería llegar hasta hasta el almacenamiento pero es la parte más fácil es así que no hay tanto problema ahora que sería la última parte de lo que sería la extracción del dióxido de carbono en este caso no de los gases de combustión sino ya de la atmósfera bien aunque consideramos detener la súbita directamente las emisiones excesivas de dióxido de carbono no podríamos mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero porque ya tenemos mucha cantidad de dióxido de carbono en el ambiente el calentamiento global es un hecho se necesitan tres acciones urgentes emitir menos o sea esos tratamientos que vimos recién capturar y almacenar el dióxido que estamos emitiendo y crear una tecnología nueva para capturar lo del aire eso existe está en países industrializados acá no tenemos pero existe capturar dióxido a partir de la atmósfera es costoso e ineficiente pero posible y necesario le agregaría yo lo único que hace falta es pasar el aire atmosférico por una planta de procesado especial que mediante unos circuitos de recirculación y unos filtros especiales capturan el dióxido y lo convierten en otra sustancia parece muy sencillo pero no lo es el dióxido supone un 0,04 de la composición atmosférica del aire entonces es muy difícil son muy poquitas moléculas que nos producen un gran cambio en temperatura pero para capturarlo son muy poquitas ¿bien? ahí no sé por qué le pegué esa parte pero gracias al cielo no es una frase que usaría yo estaban en la punta suficiente para provocar un enorme cambio climático pero muy complicado para poder extraerlo del aire ¿bien? supone procesar grandísimas cantidades de aire con un gasto energético tremendo esos son los límites que tenemos con esta tecnología la planta diseñada utiliza como absorbente la absorción sería como que la molécula se posa sobre una superficie y ahí es captada por eso se llama absorción con la D no con la B larga sino con una D porque sería un método físico físicamente la molécula se apoya en una superficie que es selectiva y solo absorbe a esa molécula obviamente si le pongo otro absorbente va a absorber otra molécula distinta y no es esa tenemos que buscar el que sea justo para el dióxido de carbono bueno utiliza como absorbente una mezcla acuosa de dióxido de potasio acoplado a un proceso cíclico con calcio cáustico ahí lo vamos a ver porque esto no nos sirve leerlo ahí mire entra el aire yo necesito esto está todo dentro de como una jaula que parece un panal de abejas ya lo vamos a ver entre el aire grandes cantidades de aire unos ventiladores tremendamente grandes y muchísimos se pone en contacto con fíjense que es esto hidróxido de potasio ¿no es cierto? acuoso el hidróxido de potasio acuoso reacciona con el dióxido y que forma carbonato de potasio liberando que agua el aire con agua se libera por acá ¿ven? entonces el aire con vapor de agua no es nocivo acá abajo que viene lo que no se ve de abajo pero es el carbonato de potasio el carbonato de potasio se mezcla en otro equipo otro reactor químico porque se produce una reacción donde nosotros venimos con hidróxido de calcio que sería la cara apagada se mezclan estos dos carbonato de potasio hidróxido de calcio y termina saliendo carbonato de calcio y el hidróxido de potasio regenerado hidróxido de potasio regenerado yo lo vuelvo a mandar a este proceso y acá me queda carbonato de calcio el carbonato de calcio lo caliento lo calcino se separa en calviva o óxido de calcio y dióxido de carbono separo el dióxido de carbono lo comprimo y lo almaceno ya saqué el dióxido de carbono del aire y acá me queda óxido de calcio puro este que tenía acá lo mezclo con agua y me queda el hidróxido de calcio y sería la cala apagada y ahí vuelvo a meter este reactor sigue el ciclo son dos ciclos combinados esa sería la tecnología para absorber físicamente porque en este caso hay una reacción química con el hidróxido de potasio bueno después lo van a estudiar más tranquilo ustedes pero me interesa porque me quedan tres minutos no más fíjense el costo de conversión de una tonelada de dióxido o de captura del aire es 94 dólares por lo menos hasta lo último que leí o sea 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono es un montón de plata en el mejor de los casos si no 230 el peor de los casos o sea que por ahora es una tecnología muy cara y que no se va a usar porque mientras sea cara la gente va a preferir tirarlo a la atmósfera y morirnos todos básicamente es un bajón pero es así esto sería más o menos un equipo este sería el ventilador básicamente metiendo a los panales de abeja donde van los dos circuitos se mezclan los líquidos ahí con el dióxido del aire que se yo y ahí está el compresor básicamente esto sería la imagen es más o menos así fíjense acá tenemos la planta que produce la combustión la electricidad me entra el aire con dióxido de carbono acá lo proceso y el dióxido concentrado acá lo han puesto esta planta lo van a un invernadero y tenemos el ambiente sonriente sin dióxido hoy no me voy a decir que me quedo abajo bueno perdón no lo puedo poner porque me quedo abajo esta sería la foto de la planta que está en el apunte una foto de una planta en España dónde se cómo es el transporte cómo lo puedo hacer en tuberías ya lo vimos en barcos o en camiones que acá no salen los camioncitos son esas tres formas bueno esto nada más que es método de transporte fíjense acá esto qué es y como si fuese un pozo de petróleo está inyectado en la tierra bien acá vamos a tener todas también de nuevo el almacenamiento el almacenamiento donde se puede dar en un pozo petrolero agotado en cuencas salinas en acuíferos que están muy salinizados que no lo podemos usar para tomar y se vuelve a inyectar el dióxido ahí bien y cómo se llama ah y se puede reinyectar donde hay pozos petroleros con muy poco petróleo se inyecta el dióxido líquido para extraer el petróleo para ayudar a que esto que queda acá abajo pueda salir eso se llama recuperación secundaria hoy se hace con agua esto se inyecta agua a presión y el petróleo fluye mejor se puede hacer con dióxido bien las características que tienen que tener estos lugares tienen que tener suficiente tamaño de poro en las rocas esto nos brinda una buena capacidad de almacenamiento acuérdense que las rocas pueden ser no porosas poros bien conectados buena permeabilidad esto para aceptar la cantidad de dióxido al momento de ser inyectado y una buena roca sella una buena roca que no le permite salir que sea nada porosa básicamente bueno acá tienen esto tipo almacenamiento geológico no termino de dárselo pero bueno son los que les expliqué recién bien y si no también en cuencos de carbón que no están utilizadas porque están muy abajo bueno esto sería toda la clase por hoy se corta chicos nada después reviso los exámenes y les digo como termino todo ok gracias profe pero rápido de todo gracias gracias